En la soledad de sueños perdidos La esperanza es la única verdad Aunque el miedo muerda y queme el frío Un camino angosto hay por andar Con coraje andar y aceptar el reto Desplegar las alas y volar Aunque el sol se ponga y calle el viento Un camino angosto hay por andar Porque cada día es un comienzo Porque ahora es el mejor momento Y lidiar con la melancolía de otros días Pero hay un camino por andar Canta corazón por la esperanza de un mañana Un camino angosto hay por andar Continuar el viaje no es sencillo Y un pesado fardo que cargar Aunque la derrota esté rondando las murallas Un camino angosto hay por andar Abriendo los brazos hacia el cielo No hay tristeza ya no hay soledad Porque no estás solo Porque sientes el amor Porque hay alguien que te cuidará Sentir que la vida es un regalo Sentir que la vida es un regalo Ensayar un canto y sonreír Que el amor te llene el corazón de alegría Porque hay un camino por andar Canta corazón por la esperanza de un mañana Un camino angosto hay por andar 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 Un camino angosto hay por andar